Una veintena de líderes opositores y profesionales independientes fueron acusados por la Fiscalía en los nuevos juicios políticos por los presuntos delitos de lavado de dinero o conspiración. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios fue acusada por los presuntos delitos de apropiación y retención indebida, lavado de dinero y gestión abusiva. La Fiscalía imputó también por diversos delitos a seis extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre ellos Walter Gómez, Marcos Fletes, Ana Elisa Martínez, Ema López, Guillermo Medrano, María Lourdes Arróliga, así como al conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. Asimismo, las autoridades acusaron a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra secuestrado desde hace 60 días. Mientras los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz fueron acusados por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Por el mismo delito fueron acusados los líderes opositores José Palé, Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, el empresario José Adán Aguirre y el politólogo Manuel Orozco. El Ministerio Público también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y esta semana, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida. El periodista se encuentra actualmente en el exilio por segunda ocasión y desde 2018 ha sido víctima de la confiscación de las oficinas de sus empresas de medios de comunicación y la censura. A mí me imputan ahora delitos penales por primera vez porque siempre me han reprimido, me han confiscado, me han perseguido por las vías de hecho, pero el propósito es el mismo. Lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Algo que lo han intentado desde 2007, en 2008, en 2018 y nuevamente este año y nunca lo han logrado. Y creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo. Familiares de líderes opositores y abogados defensores denunciaron que el Poder Judicial ha realizado audiencias secretas en la que presentaron las acusaciones contra los presos políticos. Ana Lucía Álvarez, hermana de la activista Tamara Dávila, indicó que ninguno de los abogados de los familiares de los presos políticos han sido informados de las audiencias preliminares y que las causas siguen invisibles en el sistema de consultas en línea del Poder Judicial. Los abogados de la Fundación Violeta Barrios destacaron que a los acusados no se les ha permitido entrevistarse con sus representados. Se les ha negado el expediente y no conocen el contenido de la acusación y las pruebas de la Fiscalía y, por lo tanto, denunciaron la anulidad del proceso. En el Hospital Alemán Nicaragüense, las muertes por COVID-19 se triplicaron al pasar de 5 a 15 fallecimientos diarios, aunque el Ministerio de Salud sostiene desde hace 11 meses que cada semana fallece una persona por el coronavirus. Las hospitalizaciones por la COVID-19 han saturado los principales hospitales de Nicaragua. Según fuentes médicas, solo en Managua hay al menos 370 personas ingresadas en las salas COVID y en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, Alemán Nicaragüense, Fernando Vélez Pais, Vivian Pelas, Bautista y Cermesa. Otro centenar de enfermos se divide en los hospitales departamentales de Ginoteca, Estelí, León, Nueva Segovia y Madrid, donde también han aumentado los fallecimientos a causa de la pandemia. Nicaragua es el segundo país de América con menos personas vacunadas contra la COVID-19 según la Organización Panamericana de la Salud. Según la OPS, Nicaragua ha aplicado las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 a tres de cada 100 habitantes. Solo Haití está por debajo de Nicaragua en esta lista, ya que la OPS no registra datos sobre inmunización completa en este país caribeño. La Asamblea Nacional controlada por el orteguismo canceló la personería jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales, con las que suma 45 ONGs nacionales e internacionales clausuradas en el último mes. Entre las nuevas organizaciones canceladas está Red Local, Fundación Xochiquetzal, Soy Nica, Fundación Mejía Godoy y Acción Médica Cristiana. También fueron canceladas las personerías de INIEP, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, ISIS, SEGODEM, ONG Nicaragua, Fundación Diáconia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, FUMEDNIC, INGES y Ollanca Jalapa. La aplanadora orteguista y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron unas reformas a la Ley de Mercado de Capitales, Ley General de Bancos y Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, enviadas por el Ejecutivo de Daniel Ortega. Las reformas a tres leyes financieras incrementan la facultad discrecional de Daniel Ortega para cerrar cualquier empresa del sector financiero y bursátil, además de imponer multas que resulten disuasivas. Un experto en derecho bancario dijo que Ortega otorgó a la superintendencia la facultad de cerrar o descabezar bancos, además de imponerles sus propios administradores. Daniel Ortega se inventó un tío abuelo obispo para descalificar políticamente a la Iglesia Católica durante un acto de conmemoración de la Cruzada Nacional de Alfabetización, transmitida en cadena nacional de radio y televisión. Ortega afirmó que el primer obispo de Nicaragua fue su tío abuelo Marco Antonio Ortega y que su primera hazaña fue ser cómplice de Anastasio Somoza García. El general en retiro y hermano del dictador Humberto Ortega desmintió al gobernante y explicó a esta semana que Marco Antonio fue en realidad su abuelo y el religioso a quien se refirió Daniel es Monseñor Lescano y Ortega. Humberto destacó que su abuelo Marco Antonio era pariente del Monseñor y no fue ningún cómplice sino que más bien abogó por su padre Daniel Ortega Cerda para evitar que lo fusilaran en 1934. En los últimos días, al menos 44 municipios de 13 departamentos de Nicaragua han sufrido cortes de energía eléctrica por mantenimiento que duraron entre una y siete horas. Managua es uno de los departamentos más afectados por los cortes de energía, siendo Tipitapa el municipio donde se registraron los apagones más prolongados, que llegaron a durar hasta siete horas, según datos de las distribuidoras de energía Disnorte y Disur. En Chinandega, cinco municipios estuvieron sin energía eléctrica durante más de 46 horas en una semana, mientras en Matagalpa, seis municipios estuvieron a oscuras durante 32 horas. El régimen orteguista ejecuta una política migratoria de doble rasero, pues nacionaliza a extranjeros señalados de corrupción, pero impide la salida o entrada al país de opositores, excarcelados políticos, defensores de derechos humanos y periodistas nicaragüenses. Una excarcelada política relató a esta semana que a inicios de agosto se le impidió salir legalmente de Nicaragua y fue obligada a pagar un soborno de 200 dólares a dos funcionarios de migración para cruzar la frontera con Honduras, mientras el gobierno orteguista otorgó la nacionalidad nicaragüense a tres familiares del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, acusado en su país de corrupción. A finales de julio de 2021, el régimen ya le había concedido la nacionalidad al exmandatario y otros tres familiares. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.